Hola, Pau, ¿cómo estás? Muy bien. Hola. ¿Qué estás haciendo? Yo ya andaba a unas cosas. Ah, ok. Bueno, bye. Bye. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Bien, ¿y tú? Ay, muy bien. ¿Qué estás haciendo? Pues nada. ¿Qué haces, Tarea? Sí, estoy checando la tarea que dejó el profe de merca, pero no me acuerdo dónde la dejé. Pues apúrale, porque ya nada más tenemos media hora, ¿eh? Ay, ahorita, ahorita, ahorita no lo encuentro. Creo que es algo, son conceptos, algo así, pero no me acuerdo. ¿Te hiciste lo de los conceptos? Sí, pues no, la verdad no lo hice muy bien, pero pues así rápido. Hola. Ay, amiga, ¿cómo estás? Ay, qué gusto verte, ya te había hecho que no te veía. Te acabo de ver ahorita, estás aquí. ¿Ah, sí? Ay, es que a veces soy súper desesperada, perdóname, en serio. ¿No me vas a presentar? Este, sí, es mi novio Sergio Pau. Ay, hola, muchas gracias, soy Pau. Ay, muy bien, ¿y tú? Ay, bien, gracias. ¿Y qué haces? Eh, Pau, yo sí me voy a presentar. Ah, ok, me voy a sentar, para que platiquemos. Ay, qué padre. Ay, hace mucho frío, ¿no? Y también vas aquí en UNITEDO. Ay, sí, también. ¿Qué estudiaste? Comunicación. ¿En serio? Sí. Ay, qué padre, yo también estoy estudiando. No manches. Oye, pero, ¿quiénes los apuntes? Luego te los paso. Ajá, entonces, ¿en qué cuatribas o qué haces? En, pasé a quinto, acabo de pasar a quinto. Ay, yo voy a séptimo. ¿De verdad? Sí, en serio. ¿Y qué tal la carrera? Ay, Sergio, ya lo vamos. Ay, es increíble. Espérame, perdón, perdón, perdón. Perdón, ¿te estoy incomodando? No, no te estoy. Ah, bueno, entonces, sí, te estaba diciendo que voy a séptimo, estoy muy contento. ¿Ya llevaste foto? Ya, ay, no sabes, está increíble. ¿De verdad? Sí, ya las pasé, uno y dos. Oye, yo necesito a alguien que me haga una sesión de fotos o así. Por favor. ¿Quieres poder? Claro, amigo, claro, por supuesto, o sea, cuenta conmigo, en serio. Ay, guau, qué padre, qué emoción que encuentre. Ay, no, qué padre que tengas un novio así. ¿Y ustedes son muy amigas? Ay, claro, ¿sabes? Nos sentamos juntas y siempre estamos en clase. Cuéntale, Alicia. Sí, sí, no. Oye, pero nunca te había visto. Ay, no, es que hace ese trabajo. El novio. Ay, no, no, ¿cómo crees? ¿Yo un novio? No tengo. Oye, ya no tengo novio. No, no tengo novio. Oye, qué padre. Oye, pásame tu WhatsApp, ¿no? Para hablar y yo te ayudo en foto. O sea, obvio que es foto, ¿eh? O sea, en otra cosa. Ok. Sí. Sí, a ver, pásamelo. A ver, es 55, 32, 88, 75, 40. Ay, guau. Por eso, haz de cuenta que vamos a hacer como una sesión de fotos de desnudos y así. Déjame. Oye, pero yo no iba a ahorrar a mi primo para eso. Bueno, pero pues si es tu amiga, tu super amiga. Sí, ya tenemos confianza por, o sea, desde chiquititas llegamos a amigas. Y además ves que las fotos son sin camisa y no me gusta que tu familia me vea así. Mira, no te preocupes, en serio que cuentas conmigo para lo que tú gustes. ¿De verdad? O sea, en serio, o sea. No, eres muy amable. Ay, no, tú eres encantador. Es que eres muy linda. Es que felicita por el día que te decía. ¿Por qué nunca me habías presentado a Pau? ¿Por qué? Pues no, no. Ay, bueno, está bien, no te preocupes. Después nos vemos, ¿vale? Tengo que ir al salón porque me están esperando, ¿verdad? Sí, mucha suerte. No, el gusto es muy... ¿Pero salir a tomar un caso contigo? Pues para ver lo de foto, ¿no? Claro. Ay, 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 el destino. Oye, huele súper rico. Ay, sí. Oye, ya vamos, ya vámonos. Bueno, ya vemos. Ay, 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 no sabía. Ay, no, nos vemos. Vale, bye. Con cuidado. ¿Ya? ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya qué? Ya nos podemos ir. Siéntate. No, ya vámonos, ya. Pues cinco. No, espérate, tranquila. Todavía falta tiempo. Todavía falta... Oye, ¿por qué nunca me habías comentado de tu amiga? Porque casi no le hablo. Ay, ¿no que son súper amigos? No, apenas nos hablamos en clase, ¿no viste? Cuando no hace rato. Vámonos, no estabas. Pero llegué y estaba aquí. Y yo le pongo... Vámonos y se fue. Oye, es súper linda. Pero nada más te vio y llegó y se sentó cuando nunca me hablas. Yo no sé, yo no sé. ¿Y por qué tan amigables? Pues porque tengo que ser sociable, estudiamos comunicación. Te estoy hablando, diciéndote que ya nos vamos. Y tú sí, ahorita. Pero bueno, ya no pasa nada, ¿ok? Es tu amiga, tú la conoces. ¿Qué más da? Ay, ahorita que me acuerdo, todavía te entrevista, pasándose tu número. A ver, ¿cuándo vamos para un café? Ay, qué fuerte está, Sergio. O sea, ni siquiera me hablan. ¿Qué hace? No estoy fuerte. Y resulta que somos amigísimas. Por eso dime, no estoy fuerte. O sea, ¿cómo? O sea, sí, pero ¿por qué te está diciendo eso? Aparte todavía... Ay, espérame. O sea, ¿qué se trata esto, Sergio? O sea, ¿me puedes dar mi lugar, por favor? Sí, te estoy dando tu lugar. Es tu amiga. Si no fuera tu amiga, ¿tú crees que yo haría eso? Pues de amiga, entre comillas, eso no se hace. Ah, pues a mí me dijo que eran súper, súper amigas. Sí, súper, súper sonriente. Ay, sí, Pau, ¿y dónde vives? ¿Y dónde hay? No me preguntó ni mi dirección. Me pasó... Bueno, sin decir de que le estaba preguntando. Bueno, le pasé mi número porque me va a ayudar en foto. Ya habíamos quedado que mi prima te iba a ayudar en eso. Pues sí, pero ya ves cómo es tu prima. ¿Y eso qué? Ya habíamos quedado. No me cae muy bien tu prima. Ahora resulta cuando te dije primero. Sí, 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 tu prima que te ayude. Estoy cansada de lo mismo siempre. Ya nada más falta que vayan a cenar, ¿no? Por un cafecito que la lleves a su casa porque iba solita. Dijiste que ya no ibas a ser celosa. Sí, pero... Otra vez, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. O sea, ¿cómo no quieres que sea celosa si está... Ay, nunca me habla y ay, tu novio. O sea, y tú dices, sí, mi amor, te estoy hablando. Bueno, ¿y qué le decía? Cállate. ¿Qué pasó, mi amor? No. Ah, sí, ya. Ay, a mí se me podían haber dado la espalda. ¿Crees que me va a mandar un mensaje? No sé. Si yo no se lo mando... Ay, ya, 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 ya. No, mira, ey. Si yo no se lo mando, ella no me va a mandar nada. ¿Ok? No te enojes. Ya me voy al clácer. ¿Y así te vas a ir enojado? Sí, ya me voy al clácer. Oye, ¿no te vas a despedir ni nada? No. Oye, espérame. Me mandó un mensaje a Pau que si salimos a cenar. O sea, todavía faltaba. Es un... Oye, ¿quieres que te ayude con tu libro? Ay, ¿en serio? Sí, de verdad. Bueno. Sí, no te vayas a lastimar y luego... Pero tu mamá es súper celosa, ¿no? No, no dice nada. Ya ves que es celosísima. Como para hacerle una serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!